Se deja caer una bola por esta máquina. Vamos a ver cómo es la máquina. Tiene aquí un embudito, echa la bolita, viene aquí y puede salir por aquí. Uno. O puede salir por el otro lado. Sale por el otro lado, llega aquí. Y puede salir por otros dos lados. Puede salir. Por aquí. O por aquí. Pero si sale por aquí, llega otro embudito. Puede salir. Por aquí. O por aquí. Y me dice. Por aquí hay que cerrarlo, porque si no se cae, no cae en ningún lado. Y aquí pone A, B, C. Calcula la probabilidad de que caiga en cada uno de los depósitos. Pues la probabilidad de que caiga en el 1, cuando cae por aquí puede caer. Con la mitad probabilidad por aquí, con la mitad probabilidad por aquí. Aquí la probabilidad de que caiga es un medio. Un medio por aquí y un medio por aquí. Ahora, de aquí otra vez un medio. Un medio por aquí y un medio por aquí. Entonces, un medio por un medio es un cuarto. Y cuando cae por aquí, puede caer otra vez. Por aquí con una probabilidad de un medio y por aquí una probabilidad de un medio. Un medio por un medio por un medio. Un octavo y un octavo. Y te fijas, la suma de estas cuatro probabilidades es 1. Porque son solo las cuatro posibilidades que hay. ¿Vale? Tiene que sumar 1. Y te fijas, la suma de estas cuatro posibilidades que hay.